Que fatal, ya el día no es fenomenal, comienza de acelar, me da igual Porque tu eres tan celosa, cuando yo estoy en bebida, la noche se pone sabrosa, la vida es una ciclidada No desayune pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, y no dormir por el hambre No desayune pensando en ti, no comí pensando en ti, no comí pensando en ti, y no dormir por el hambre One moment, yo estoy en monje y quiero que comen, ella tanto que me pelea y no digo na por lo que ella se pone Si voy a salir que pa' donde vas, si estoy en la calle que donde esta, el celular me lo va a descargar, de tanto mirar y de tanto llamar El poco el marone quiere que la bese, y en todos lados se me aparece, pero ya le llega el truco ese, porque en la mochila encontró un GPS Déjame gozar mi vida, y no es mía mi vida